Gratificaré información, desaparecieron en Banda Norte, zona Córdoba y Panamá. Uno lleva collar con chapa, 358-4291-933. Se perdió y necesitamos recuperarlo. Perro ovejero alemán, con collar rojo, extraviado en Jujuy y Quirico Porreca. Ofrecemos muy importante recompensa, 358-4202-806. Se extravió carnet de discapacidad a nombre de Pablo Isaías Soria, color celeste. Quien lo encuentre, por favor comunicarse al 358-5107-935. ¡Suscríbete al canal!